Mientras la selección de Honduras se prepara para enfrentar a El Salvador este domingo en Dallas por la Copa Centroamericana, Vida y Motagua se vieron las caras en la jornada 6 del torneo Apertura. Los Cocoteros buscando su tercera victoria consecutiva para confirmar su buen paso de la mano de Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga. Vámonos al coloso seiveño. Hoy se reunieron con un motivador los muchachos de vida antes de enfrentar al Valé Azul. Que iba a marcar con este golazo del argentino Lucas Gómez a los 17 minutos de la primera etapa para romper el maleficio y dejar con 3 puntos más al equipo de Motagua y romper esa racha de dos victorias consecutivas para el equipo del primitivo.